en casa, agarren un papel en blanco, firmen, y a partir de eso vamos a hacer un análisis de la firma de, bueno, no de todos, digamos, pero bueno, vamos a darles pautas. Bueno, vamos a saludar. ¿Por qué me miras así? No, 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 es que es verdad. ¿No sabes con qué voy a salir? No, es así. ¿Cuántas cosas dicen las firmas, eh? Claro. ¿Cuántas cosas dicen las firmas? Vamos a saludar a Nelida Guzmán, grafóloga, que dicen las firmas de los políticos, para hablar, a ver, la firma de Cristina, de Mauricio Macri, del presidente Alberto Fernández. ¿Cómo te va, Nelida? Te saluda Marcela y Sergio aquí en Desde la Redacción. Hola, buenas tardes, Sergio. Hola, Marcela, ¿cómo están? Hola, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Todo bien, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Las firmas hablan? La firma es la biografía abreviada de una persona. Mirá. Bueno, empecemos por ahí. Da miedo, eh, da miedo. No, 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 no se asusten. Es fascinante lo que se puede interpretar y analizar a partir de una firma. Como saben, bueno, nosotros tenemos diferentes firmas. Sí. ¿Sí? Tenemos la firma profesional, la que usamos para los documentos muy importantes. Después tenemos una firma familiar, que cuando dejamos una notita en casa y ponemos nuestro parentesco o nuestro nombre o nuestro seudónimo. Ah, bien. Después tenemos una firma visé, que proviene del término visado. Cuando alguien firma continuamente papeles, entonces hace generalmente los que trabajan en los bancos son los que tienen ese ganchito o ese garabato que le dicen. Esa es una firma visé, y la otra firma que tiene son los artistas, que siempre escriben o firman con un seudónimo, ¿sí? Claro. Son diferentes tipos de firmas. ¿Y cuál es la firma que más se acerca a tu personalidad? La profesional. La profesional. ¿Ah, sí? Claro. Ah, mira, yo pensé que me ibas a decir, no, la que dejas la nota en casa, ¿no? No, en realidad, todos los trazos en algún punto se parecen, ya sea al principio o al final. A ver si en algún momento ustedes prueben y dejen una notita en casa y a ver cómo escriben su nombre. Y cómo empiezan su firma y van a notar que se puede asemejar, ya sea al inicio o al final de la firma. Si te pregunto, a ver, una de las figuras políticas más importantes de la Argentina de los últimos tiempos, actual vicepresidenta, antes de ir con el presidente, Cristina Fernández, y la firma, ¿qué dice? Bien, la firma, ustedes notan que ella firma con la inicial, ¿sí? Claro, una C grande. Sí, hay una C muy prominente, una C que, una inicial que demuestra el gran tamaño que ella se muestra ante el mundo, ¿sí? Y también hay que mostrar de que esa C es como una boca de lobo. Para nosotros los grafólogos es una boca de lobo, simboliza que es una personalidad muy con cierto egoísmo, que nos habla de una personalidad sin escrúpulos hacia sus enemigos. No le importa absolutamente nada de lo que suceda con la otra persona. A ver, y eso, por ejemplo, ¿dónde lo estarías viendo de la firma? ¿Solamente porque la C sea grande? La C y la forma de boca que se ve y se observa en el dibujo, ¿sí? Como cerrada, decís vos. Claro, está abierta hacia la derecha. Vamos a decir que a la derecha está lo social, ¿sí? Con lo que nos relacionamos. A la izquierda de cada firma está la parte familiar, nuestro entorno más íntimo, nuestras raíces. O sea, la boca de ella, o sea, la boca de lobo que representa la letra C, es hacia el entorno, hacia el afuera. ¿Tenés la firma de Mauricio Macri también, del ex presidente? Me habían pasado la firma del presidente actual. Alberto Fernández, vamos, a ver. Alberto Fernández, bueno, es una firma legible, podemos decir, semi-legible porque sabemos que si leemos el nombre, dice Alberto y sabemos que es Fernández, ¿sí? Ahí en esa firma podemos notar que es una persona que se dedica al ámbito profesional, es un buen líder, ¿sí? ¿Por qué decimos que es en el ámbito profesional? Porque hay números que aparecen dentro de la firma, que no es común en todas las firmas. Pará, ¿y dónde? No los estoy viendo, porque Alberto Fernández, ¿dónde estaría el...? La F, ahí tenemos un 8. Ah, bien, claro. Al final de la firma... Y la Z aparece un 7. Ahí está. Exactamente, un 7. Y la letra T aparece el número 1. O sea, tiene un palote. ¿Esto qué significa entonces? Que es un gran empresario, un gran mediador en cuanto al dinero, puede manejar mucho, una habilidad espectacular en los negocios, y aparte, bueno, se muestra tal cual es, porque es una firma legible, se muestra, ¿sí? No hace un garabato, obvio, que muchos hacemos ciertas firmas para personalizarla, ¿no es cierto? Uno personaliza su firma, pero siempre tiene trazos innatos. Y en este caso, una firma de Alberto Fernández es una firma legible, ¿sí? Tenemos también la del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y quién va, quién está compitiendo con él para pelear la presidencia. Exacto, bueno. Como notarán, es una firma muy angulosa. ¿Rara o no? Es rara, pero es una persona que se afirma continuamente, constantemente con sus actos. Tiene un concepto exagerado de sí mismo. Está dispuesto a confrontar con quién se le cruce, o alguien que a él le pueda parecer que lo está atacando, ¿sí? Y aparte, él se siente más poderoso de su contrincante. Cualquier persona que se oponga a sus ideas, él tiene esta personalidad en cuanto a posicionarse con lo que piensa y lo reafirma constantemente en su postura, ¿no es cierto? Claro. Pero, como para decir, Nelia, en lo general, como para que la gente que está en su casa pueda analizar su firma. ¿Nos podés dar algunas significaciones? Por ejemplo, ¿qué tiene, por ejemplo, si utilizo determinado trazo, si utilizo determinadas letras? Por lo menos las principales para que la gente pueda analizar en su casa su firma. Bien. A ver, un aspecto en donde, algo sencillo, subvalorar el nombre. Sí. Subvalorar quiere decir que solamente escribo la inicial y escribo y firmo todo mi apellido. Claro. Bien. El nombre queda, o sea, no lo muestro, ¿sí? Solamente me quiero mostrar ante la sociedad como hijo de. Perfecto. Yo soy, por ejemplo, generalmente esa firma se ve en los adolescentes, en donde en el secundario siempre nos llaman por el apellido. Y ahí es donde empiezan a reafirmar ciertas posiciones sociales para la vida, o sea, cómo se van preparando para la vida. La compañera que tengo acá al lado no es ningún adolescente, ya es una mujer. ¿Podemos analizar la firma de Marcela Fabiana Navarro? Mi firma, te digo que la hice cuando tenía, no sé, cuando tenés que hacer el documento, que te dicen pongan esta firma y no la tenés que cambiar más en tu vida. A ver la firma de Marcela, ¿qué dice? Mendoza quiere saber qué dice esa firma. Bien. Marcela tiene una firma ilegible, para empezar. O sea, se puede interpretar que puede responder a una rapidez mental con trazos ágiles y simplificados. Aparte, cuando ella comienza con el arco hacia arriba, es como decir, acá estoy yo, mi presencia lo noto. Sí, 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 sí. Aunque uno dice, aunque está sencillita, aunque no habla nunca, su presencia se impone y se dan vuelta a mirarla. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ojo! Llama la atención, sí. Aparte, es muy ágil con las ideas. Sí, es rápida, es rápida. No, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Has hecho buen análisis, yo que la conozco y hemos trabajado juntos mucho tiempo. Mirá, parece que es una calcamonía, una calco lo que estás haciendo. Aparte, es necesidad de ganar tiempo. O sea, no pierde tiempo con los detalles. Es muy, o sea, tiene esta cosa de ser detallista, pero va a los detalles más grandes, a lo más importante. Es verdad. Bueno, ¿está la mía por ahí? La suya, a ver. Sí. ¡Ojo, ojo, Nelida, por favor! ¡Tarán, tarán, a ver! Estamos en vivo. ¿Pero qué has hecho, Sergio Suárez? ¿Cuántas cosas? Me pidieron una firma. No, acá vamos a estar hasta las 4 de la tarde analizando esto, Dios mío. En lo positivo y lo bueno, no más, Nelida. Entre trap y usted no sé con quién quedarme. Lo positivo, bueno. Habilidades diplomáticas, Sergio. Tan cual, es así. Habilidades diplomáticas. Capacidad de persuasión. Sos una persona muy amable. Y me sale que podrías ser el rey de la fiesta. Siempre animando, siempre buscando que el otro se sienta bien, siempre acordando y haciendo como mediador para que todo se encuentre armonioso. Porque tu firma es muy... ¿Vos sos así? Sí, 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 mirá, es real, es real. Uno trata de ser mediador, de ser, de interceder, de que nadie se pelee, de que todos estén contentos. Si uno es el dueño de casa, de que los que vienen se sientan bien, ¿sí? Es mi forma de pensar y de ser, es verdad. Qué bueno. Y tengo una pregunta. No sé si hay algo más para decir de la firma de Sergio. A ver, ¿qué más? A ver. Te protegés mucho. Te protegés. Siempre buscas que mamá, o sea, el amor de madre, siempre decir, mi madre siempre está presente por esto. Mi madre me está diciendo, o estoy haciendo algo y eso me enseñó mi mamá. O sea, es algo como que siempre estás conectado con el amor materno, ¿sí? De cierta manera. Sí, mirá. Es una forma de, si vos pensás en mamá, te sentís protegido. Mira, te gusta esta pregunta, ya tenemos que despedirte, pero mira, leía que una firma chica significa, si firmás muy chiquito, de una manera, si es muy grande, de otro, ¿tiene que ver esto también con la personalidad? Sí, 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 obvio. Cuando podemos, primero, una firma, para poder si es pequeña o es grande, lo tenemos que comparar con un texto, ¿sí? A lo mejor es una firma pequeña, pero con letras pequeñas también. Por ejemplo, que escriba un texto y abajo hay una firma pequeñita, pero también denota de una personalidad muy introvertida, que no quiere pasar, no quiere hacerse notar. O sea, trabaja, es muy, o sea, es muy de hormiguita, ¿sí? Es una persona que trabaja de chiquito, o sea, hacer cosas de detallitos pequeños y, pero no se hace ver, no busca el aplauso de la gente. ¿Te pregunto yo en la última pregunta? Ah, dale, dale. Y aquel que firma, o sea, tiene una firma muy grande, es, o sea, tiene esta cosa de mostrarse al mundo, mostrarse cómo actúo, mis logros, ¿sí? Bueno, más o menos en síntesis. No, muy lindo, muy lindo. La verdad que nos ha sorprendido porque, a ver, lo que has dicho tanto de Marcela, como cosas meas, parece que, a ver, que te lo hubieran contado, pero es real. ¿Cómo puede hacer, Nélida, la gente para encontrarte, para analizar firmas, a través de las redes sociales, tenés un número de contacto, las redes, en fin? Sí, te tengo en el FEI, tengo Nélida Guzmán, grafóloga. Así que, bueno, por ahí siempre hago contactos con la gente que necesita un análisis grafológico y, bueno, nada, así. Bueno, felicitaciones por todo lo que haces. Muchas gracias, Nélida, nos encantó este momentito con vos. Nos encantó, sinceramente, muy lindo. Sí, sí, buenísimo. Muchísimas gracias. Un gusto. Chau. Gracias por la buena onda, gracias. Bueno, cuántas... Gracias.